Nueva intersección en la localidad de Bañares. El consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, ha visitado en Bañares la glorieta que construye el gobierno de La Rioja en la intersección de las carreteras LR203 y LR309, una actuación con un presupuesto superior a los 410.000 euros. Antonino Burgos ha estado acompañado por el alcalde de Bañares, Antonio Ortiz de Landazuri, y por el director general de Política Local, José Miguel Crespo. El objetivo de esta actuación, en pleno casco urbano de la localidad, es mejorar la seguridad vial en este punto de concentración de los tráficos rodados al confluir no sólo dos carreteras principales, sino también hasta cinco calles o caminos que conectan este municipio con otras poblaciones como Castañares de Rioja, Herbía, Santo Domingo de la Calzada o Zarratón. Lo más singular de las obras es la construcción de una gran glorieta de 65 metros de diámetro con dos carriles de 5 metros cada uno en su interior. Esta glorieta pretende ordenar el flujo circulatorio y mejorar las condiciones de seguridad vial al incrementar la visibilidad de los conductores que llegan a este punto desde las diferentes incorporaciones. Importante porque va a solucionar dos problemas. Uno de ellos era la circulación del tráfico en un cruce peligroso, un cruce que estaba totalmente sin regular y que ahora con una glorieta pues vamos a permitir que dos carreteras importantes como es la 203 que une Santo Domingo con Aro a través de Zarratón y de Zidamón, como la 309 que une todo el corredor de la 111 con la Conájera a través de Herbías, pues bueno esas dos carreteras puedan tener una regulación adecuada al tráfico que tienen y con toda la seguridad. Y además también vamos a mejorar el firme de la travesía, una travesía larga de 800 metros recta en la cual los vehículos pues bueno tienden a circular con una velocidad excesiva. Antonino Burgos ha destacado que esta obra era ampliamente demandada por los vecinos del municipio y que va a servir para ordenar de forma segura, cómoda y fluida el cruce en esta travesía así como en los caminos y calles que confuyen en este punto. Por otro lado se van a instalar pasos peatonales sobre elevados y reductores de velocidad sobre la calzada con el objetivo de que los vehículos reduzcan su velocidad al paso por Bañares.